El gris predominaba en la España de los años 40. La guerra había transformado a un país que luchaba por reconstruirse. El hambre era la tónica habitual en muchas familias españolas, y muchas de ellas tuvieron que emigrar para encontrar un futuro mejor, un futuro sin penurias. Sin embargo, el nacimiento de una niña en el madrileño barrio de Cuatro Caminos contribuiría a poner una nota de color en una España depresiva. El arco iris comenzó a mostrarse a comienzos de los años 60 en unas dulces películas y se extinguió en la pasada primavera. Como flor que era, ¿qué otra estación podría haber escogido para marchitarse? María de los Ángeles de las Heras Ortiz, Marieta, como le llamaban sus familiares y amigos, o Rocío Durcal para el gran público, era la mayor de seis hermanos. A pesar de que en su familia no se pasaba hambre, es cierto que llegaban justos a fin de mes. Su padre, Tomás, se ganaba la vida ejerciendo de taxista, por lo que no pasaba mucho tiempo en casa, ya que cuanto más tiempo estuviera parado el taxi, menos ingresos se generaban. Por eso, casi desde su infancia, tuvo que ayudar a su madre en el cuidado de sus hermanos menores y nunca rechistó por realizar las tareas domésticas ni por tener que faltar a clases cuando la situación se lo requería. Bueno, yo he tenido una niñez muy feliz. Lo que pasa es que he empezado demasiado joven a trabajar. Entonces, casi no he tenido infancia, ¿no? De todas formas, nací en Madrid. Soy la mayor de seis hermanos, una familia modesta. Es en este tiempo cuando su familia se traslada a Valencia por un corto espacio de tiempo, concretamente a Nazaret, un pueblo cercano a la ciudad del Turia. A pesar de haber demostrado a lo largo de toda su vida una gran valentía, a Rocío le queda un trauma desde su estancia en el Mediterráneo, las tormentas. Jamás pudo superar su fobia a los relámpagos ni a los ensordecedores truenos. Pero a pesar de todo, no transmite sus miedos a los demás y se guarda para sí misma sus temores. Cuando he llorado nunca nadie se ha enterado, lo he hecho bastante en secreto. Mi madre dice que de pequeña era bastante llorona, pero llorona de rabieta, o sea, de pulmones, como se dice. Por eso salí cantante, digo yo. Pronto la familia regresa a Madrid y ella pasa alguna temporada en la casa de sus abuelos paternos. Era una manera de desahogar la economía familiar. Al fin y al cabo, era una boca menos que alimentar. A pesar de todo, Marieta nunca tuvo celos de sus hermanos y siempre manifestó el enorme amor que sentía hacia ellos. Se divertían jugando al truque. Su eterna sonrisa fue siempre la muestra inequívoca de haber vivido en una felicidad constante. Mis hermanos son uno de los mayores regalos que me ha ofrecido Dios. Todo lo recuerdo con mucho cariño. Jugábamos mucho con mis hermanos. Digamos que era como una segunda madre para ellos, puesto que soy la mayor. Es ya en el colegio cuando Rocío muestra sus primeros deseos por llegar a ser una gran actriz. Para su primer día en la escuela, Marieta se prepara a conciencia. A las cuatro de la madrugada despertó a toda su familia. Sus ganas por aprender le hicieron pecar de entusiasmo. En el sagrado corazón de Jesús, su colegio, guarda para sí misma sus anhelos. No comparte con sus compañeras su vocación cinematográfica. Sin embargo, comienza a despuntar en la canción. Sus amigas le hacen corro en los recreos para escuchar su dulce voz. A Rocío nunca nadie le regaló nada. Llegó a los altares del cine y de la música por méritos propios. En esta época, comienza a faltar más de lo normal a clase al tener que apoyar económicamente a su familia. Encuentra trabajo en una peluquería como aprendiza y tiene que abandonar sus estudios. Momentáneamente. Me tuve que salir enseguida del colegio porque ya empecé. Me metí en una peluquería de aprendiza. ¿Cómo da Marieta el salto a la fama? ¿Quién es la persona que confía en ella para transformarla en una estrella? ¿Cómo fueron sus comienzos artísticos? ¿Fue tan solo su talento lo que la catapultó o también se cruzó delante de ella la fortuna? ¿Qué es lo que la catapultó o también se cruza la catapultó o también se cruza la catapultó o también se cruza la catapultó? ¡Gracias!